Buenas tardes. Vamos a empezar primero con, o vamos a iniciar básicamente con un pequeño ejemplo. Vamos a calcular la transformada de Fourier de la siguiente función. Entonces, vamos a ver. Vamos a determinar la transformada de Fourier de la función e a la menos a por el valor absoluto de x. Vamos a determinar esto. Esto pues para empezar. Vamos a tener que aplicarle la definición ya que de momento no tenemos algo más a que apegarnos. Entonces. Esta transformada. Evaluada en el punto k. Por definición es igual a la integral de menos infinito a más infinito. Pues de e a la menos a. Que es el valor absoluto de x. La función. Por e a la menos y kx. Ok. Entonces. Esto es básicamente lo que tenemos que ahora hacer es resolver esta integral. En primer lugar para deshacernos de ese valor absoluto vamos a separar esta integral en dos. Una de menos infinito a cero. En la cual el valor absoluto adquiere valor de menos uno. Perdón. De menos x. Quedando entonces. E a la menos. A la más. O a la simplemente a por x. Por e a la menos y k por x. Más la otra integral de cero a más infinito. De e a la menos a por x. Por e a la menos y k por x. Entonces aquí. Pues no son muy complicadas estas integrales. Simplemente unimos la exponencial. Para que nos quede. E a la. A menos y k. Por x. Más la integral de. Cero a más infinito. De e a la menos. A más y k. Por x. Bien. Entonces ahora. Calculamos estas integrales. Pero para ello vamos a. Ponerlos en. En el límite. Límite cuando l tiende a más infinito de. La integral de. De menos l a cero. De lo que ya teníamos. Y acá. Y acá. Ahora bien. Estas integrales son fáciles de hacer. Porque dijimos que la. Y la íbamos a tomar como constante. Entonces. Esto de aquí. Aquí falta una x. Es simplemente. El límite. Cuando l tiende a más infinito. De. A ver. La antiderivada de esto sería. Uno sobre a menos y k. Ok. Uno menos. Uno sobre i. Menos y k. Por la exponencial. Evaluada de. Menos l a cero. Más uno sobre. Bueno. Sería menos. Porque hay un signo menos. Más que sale de factor común. Menos uno sobre. A más y k. Por exponencial. Por x. Un x evaluada de cero. Bien. 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 Ahora. Con lo. Con el límite aquí. Primeramente. Los de cero. Son fácil de calcular. Y con los de l. Vamos a tener que separar. La exponencial imaginaria. O de la exponencial real. Porque vamos a tener. A ver. En el primero. Para x igual cero. Nos queda simplemente. Uno sobre. A menos y k. Para el término de l. De menos l. Nos va a quedar. E. A la a. Por menos. A la menos a l. Ok. Y por cierto. Aquí falta el negativo. Ok. E a la menos a l. Porque x vale menos l. Por la otra exponencial. Que nos va a quedar. Y k l. Bien. Ahora. Tenemos menos. Cuando vale. Y por cierto. Aquí faltó. Voy a arreglarlo así mejor. Es que aquí faltó. Este coeficiente. También con las dos exponenciales. Pero lo voy a arreglar. De esta forma. Es esto. Es 1 menos esto. Sacándolo de factor común. De un solo. Ahora. Tengo 1 sobre. A más y k. Que si lo saco de factor común. Cuando esto valga l. Me voy a tener. E a la menos a l. Otra vez. Tengo menos a l. En el exponente. Porque el menos. Ahora está aquí afuera. Y la exponencial compleja. Va a quedar. Menos y k. Por l. Y cuando lo evalúe en 0. Aquí le voy a restar. 1. Ok. ¿Qué sucede? Cuando hacemos tender. L a infinito. Esto se mantiene acotado. Porque esto está. Oscilando. Infinitamente. En el. En el círculo unitario complejo. Y esto. Va tendiendo a 0. Entonces. Como esto tiende a 0. Cuando. L tiende a infinito. Pues todo esto. Este término de aquí. De las dos exponenciales. Se va a 0. Lo mismo ocurre aquí. Este término queda oscilando. En el círculo unitario complejo. Y este término se va a 0. Entonces. El producto de ambas. Se va a ir a 0. Entonces. ¿Qué nos quedó vivo? Nos quedó vivo. El 1 sobre a. Menos y k. Y aquí podemos proceder de diferentes maneras. Podemos operar de forma algebraica. Y luego simplificar. O podríamos multiplicar por el conjugado en cada término. Que es básicamente lo mismo en realidad. Pero hagámoslo así. Multipliquemos por el conjugado en cada término. Nos va a quedar a más y k arriba. Y abajo. Si yo multiplico un número por su conjugado. Me queda el módulo al cuadrado. O sea. A cuadrado más k cuadrado. Más. Multiplico arriba por el conjugado. A menos y k. Y abajo me queda el módulo al cuadrado. A cuadrado más k cuadrado. Tenemos el mismo denominador. Así que ahora solamente sumamos. Se cancelan los términos complejos. Y solo me queda 2a. Sobre. A cuadrado más k cuadrado. Y esa es la transformada de la función que nos dimos. Transformada de Fourier. De e a la menos a. Por el valor absoluto de x. Evaluado en k. Resulta ser igual a. 2a. Sobre a cuadrado. Más k cuadrado. Ok. Entonces ese es el. Primer ejemplo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Ok. Este segundo ejemplo va a ser. Calcular. La transformada de Fourier. De la siguiente función. Mejor así. Vamos a ver. Perdón. Aquí no es k. Aquí es x. Esto. La transformada de Fourier. De 1 sobre 1. Más x cuadrado. Claro está. Nosotros podríamos intentar hacer esto. Por definición. Sin embargo. Tendríamos un pequeñito problema. Aquí. Básicamente esta integral. La integral que se nos genera con esto. Queda bastante complicado. Intentemos verla solo para tener una idea. Quedaría. Esta integral. E a la menos. Y kx. Sobre. 1 más x cuadrado. Y. No sé cómo lo ven. Pero. Me parece una integral que no es. Tan sencilla. Probablemente necesitemos utilizar alguna que otra técnica. típica. Entonces. Se ve complicado hacerlo por definición. Ok. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Primero. Fijarnos en la similitud que tiene. Esta integral. Perdón. Esta función de aquí adentro. Con. La transformada que acabamos de calcular. Es básicamente la misma. Pero con. Evaluada en. A igual 1. Pero sin este 2. Ok. Entonces. Vamos a empezar a trabajar sobre eso. Ok. Esta transformada de aquí. Que es la que es. En la que nos interesa. Primero resulta ser igual a un medio. De la transformada. De 2. Por 1 más x cuadrado. Ok. Eso. Y esto resulta ser. Un medio de la transformada. De la transformada. De e a la menos. O mejor dicho de e. A la menos. Valor absoluto de x. Y qué pasa. Bueno. Perdón. Sí. Entonces. Cuando nosotros tenemos la transformada. De la transformada. Eso es. Igual a. 2 pi. O sea. Tenemos esto en medio de antes. Esto es igual a 2 pi. Y. Lo que sucede con la. Con la transformada. De la transformada. Es que nos devuelve la función original. Pero. Con un menos. En la variable. Aunque técnicamente. Aquí. Debería de usar la variable k. Aunque eso es indiferente. Pero debería de usar la variable k. Porque nuestra función original. Estaba en x. Así que el resultado. De la transformada. Debe de estar en k. Pero. Eso es lo de menos. Es solo cambiarle la letra. Simplificando un poco. Aquí lo que nos queda es. Pi. Por e a la menos. Valor absoluto de k. Ok. Entonces. Ya está. Básicamente. Utilizando una propiedad. De la transformada. De Fourier. Pude calcular esta. Fijándome en dos cosas. Primero. Esta otra transformada. Que ya tenía por ahí. Y segundo. Que es lo que me estaban pidiendo. Es la transformada. De una transformada. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ya prácticamente. Esto nos da. La solución. Pero. Me interesa. Que veamos. La siguiente observación. Que es una que quedó. Más o menos. A medias ayer. Entonces. Tenemos nosotros. Que. Mmm. Vamos a ver. Tenemos que la transformada. De la transformada. De f de x. Termina siendo. Dos pi. Por f de k. Perdón. F de menos k. Eso por un lado. Y lo otro. Es que si yo hago. La transformada de. La transformada de. La transformada de. La transformada de. O sea. Cuatro veces iterada. De f de x. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Esto es igual a. Cuatro pi cuadrado. Por la. Por f de k. O sea que básicamente. Si nosotros aplicamos. Cuatro veces. La transformada de Fourier. Obtenemos. La función original. Multiplicada por un. Cuatro pi cuadrado. Ok. Déjenme revisar. Una cosita. Aquí. Aquí. Ok. 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 Bien. Entonces. Tenemos esto. Así que. En este caso. Como. A mí solo me pedían. Esta transformada. Y yo ya sabía. Que esto se parecía mucho. A una transformada. Al resultado. A una transformada. De otra función. Que ya conozco. Entonces solamente. La adapté. Y como no tenía. Este dos de aquí. Se lo puse. Y luego de eso. Hoy. Dije que esto era. La transformada. De una transformada. Ya conocida. Y pues solamente. Tuve que evaluar. En menos k. Si hacemos la evaluación. Y menos k. Pues ya. Básicamente. Teníamos la función. Y en este caso. En particular. Resultó ser. Que como. F era una función par. Entonces. Aquí resultó ser. Igual a. F de k. Y no. F de menos k. Pero es un caso particular. En general. Esto de aquí. Si se va a cumplir. Ok. Para obtener. Exactamente. La función original. Deberíamos de aplicar. La transformada. De Fourier. Cuatro veces. Y para obtener. Una transformada. De forma simétrica. Es decir. En menos k. Pues. Bastaría. Con hacerlo dos veces. Pero que. Ahora vamos a. Pasando a estos ejemplos. De este pequeño par de ejemplos. Vamos a hacer. Un pequeño paso. Hacia adelante. Y vamos a definir. Transformada de Fourier. Para funciones complejas. Porque de momento. Solo la hemos definido. Para funciones reales. Pero. Si nosotros. Estamos haciendo constantemente. Transformada de la transformada. Perdón. Entonces. Es posible. Que alguna de estas funciones. Nos queden complejas. Entonces. ¿Cómo sería la transformada de la transformada? Entonces. Si. La función. Que estoy transformando. Es compleja. Entonces. Vamos a hacer. Esa pequeña extensión. Aquí. Primero. Bueno. Voy a escribir. Como título. Transformada. De Fourier. Para funciones complejas. Primero. Decimos que. F. Que es una función. De variable real. Pero que va a los complejos. Es integrable. Sobre R. O integrable sin más. Si. Esta integral. De menos infinito. A más infinito. Del módulo. En este caso. De F de X. Es menor que infinito. Básicamente. Es la misma definición. Para. Una función. Que va de los reales. A los reales. Solamente. Que en lugar de ser. Valor absoluto. Es un módulo complejo. Pero la definición. Es la misma. Ahora. Ya que tenemos. Que es una función integrable. Realmente. La definición. De la transformada de Fourier. Es exactamente la misma. No hay algo nuevo. Entonces. Si. F que va. De los reales. A los complejos. Es integrable. La transformada de Fourier. De F. Es simplemente. Tal como la conocimos. La conocimos. La transformada. Para funciones de R en R. La transformada de F de X. Evaluada en K. Es simplemente. La integral. De menos infinito. A más infinito. De. F de X. Por E. A la menos. Y ta por X. O sea. La misma definición. Básicamente. No es nada nuevo. Simplemente. Ahora. Lo único que pasó. Fue que estamos definiendo. Integrabilidad. O sea. Que una función. Sea integrable. Pero para. Funciones de. Que retornan. Números complejos. Ok. Entonces. Y a partir de ahí. La del resto de la definición. Es la misma. Sin embargo. Conceptualmente. Que hay una pequeña diferencia. Que como F es una función compleja. Entonces. Esta F. En realidad. Es un F1 de X. Más Y. Por F2 de X. Donde F1 y F2. Son funciones de R en R. Entonces. Resulta que la transformada. Que en este caso. Vamos a utilizar esta notación de transformada. Para que se vea más simple. Entonces. La transformada de F. Sería igual a esto. F1 de X. Por E a la menos IKX. Más Y. Por la integral de menos infinito. A más infinito. De F2 de X. Por E a la menos IK por X. O sea. La transformada de F. Es la suma de la transformada de F1. Más I. Por la transformada. De F2. Ahora. Hay una pequeña discusión. Que podríamos hacer aquí. Y es. Si yo ya sé que F. Es integrable. ¿Me garantiza eso. De que F1 y F2. También son integrables. La respuesta es que sí. Recuerde que el módulo de F. No es otra cosa que F1 de X. Al cuadrado. Más F2 de X. Al cuadrado. Y si esta integral. Es menor que infinito. Y es igual a la suma. De estos cuadrados. Entonces. Por ahí. Se podría esbozar. Un argumento. Para decir. Que entonces. Estas dos funciones. También tienen que ser integrables. Como no es un curso de análisis. Tampoco hay que presionar. Tanto la idea. Pero si es bueno. Hacerse una. Hacerse esas preguntas. De si las cosas realmente. Tienen sentido. Y el origen de la pregunta es. Si yo aquí estoy calculando transformadas. Lo que necesito es que sean integrables. Entonces. La pregunta era simplemente. Esto es suficiente. Para decir que estas dos son integrables. Y la respuesta es que sí. Es suficiente. Bien. Entonces. Si tenemos la integración. La transformada de una función compleja. No nos compliquemos la vida. Transformemos la parte real. Transformemos la parte imaginaria. Y. Hacemos esta operación. Pero con cuidado. Es posible. Que esto nos quede complejo. Y que esto también. Así que hay que. Hay que hacer la simplificación correspondiente. Porque queda una ahí. Entonces. Es posible que haya. Que estas F1 y F2 transformadas. Sean complejos. Así que. Aquí podría haber una simplificación pendiente. Por hacer. Ese es el único detalle. Bien. Ahora. Ya que definimos. Transformadas para complejos. Ya podemos estar un poquito más tranquilos. Hablar un poco más con libertad. Y. Centrarnos en algo que ocurre bien a menudo. Y es que. Varias soluciones. De ecuaciones diferenciales. Tanto ordinarias. Como complejas. Perdón. Como parciales. Resulta ser. Que se describen. En términos de. Convoluciones. Término que. Creo que no se les hace extraño. En ecuaciones diferenciales. Ordinarias. Se ve. Que es una convolución. Sin embargo. Vamos a retomarlo. Entonces. Una. Seccióncita aquí. O no. Sí. Transformada. De Fourier. Y convoluciones. Vamos a empezar con la parte de convoluciones. Ok. Entonces. Dadas F y G. Funciones de R en R. Ok. Sí. Funciones de R en R. Aunque. Bueno. No necesariamente tienen que ir a R. Pero vamos a dejarlos. Ahora sí. Para no. No restringirlo tanto. Vamos a decir. Dadas F y G. Funciones. Sobre R. Eso significa que. Su dominio son los reales. El rango en sí. No lo estamos especificando. Lo estamos dejando abiertos. Dadas dos funciones. F y G. Ok. Entonces. F y G. Son integrables. Entonces. Definimos. La convolución de F y G. Denotada por. F asterisco G. Como si. Entonces la convolución de F y G. Evaluada en X. Es simplemente la integral. Definimos infinito. A más infinito. De F de X menos Y. Por G de Y. Y la integración es con respecto a Y. Ok. Y pues para propósitos de la integral. Claro está. La X en sí. Es un número fijo. Ok. Entonces aquí. La X se considera como una constante. En la integral. Ok. Entonces. Esta es la convolución. Esta es la convolución. De dos funciones. Funciones integrables. Y hay una pequeña propiedad. Que es importante tener en cuenta. Y es. Que. La convolución de F y G. Resulta ser igual. A la convolución de G. Con F. Resulta que la función. La convolución. Es una propiedad. Perdón. Es una operación conmutativa. Y de hecho. No es complicada de comprobar. Si no es complicada de comprobar. Entonces. Veamos. Entonces. Para un X fijo. La convolución de F con G. Es esta integral. G de Y. Y bueno. Vamos a tener que hacer. Un pequeño cambio de variable. Para visualizar esta. Para visualizar. Y la conmutatividad. Entonces. El cambio de variable. Que vamos a hacer aquí. Es Z. Igual a X menos Y. Entonces. De Z. Es igual a. Menos de Y. Y en los límites de integración. El límite superior. Ok. Para Z. Si. Cuando Y vaya. A más infinito. Z va a ir a menos infinito. Porque está multiplicado por un menos. Y el límite inferior. Cuando Y vaya a menos infinito. Z se va a ir a más infinito. Entonces. Esto de aquí. Va a ser igual a la integral. De más infinito. A menos infinito. De. F de Z. G de X menos Z. Fíjense que aquí. Hacemos el despeje de Y. Acá arriba. Y el diferencial es. Menos de Z. Entonces voy a colocar Z aquí. El menos acá afuera. Y voy a utilizar la propiedad de. El negativo de. Una integral definida. Para. Intercambiar el orden de integración. Perdón. Los límites de integración. Y que me quede de menos infinito. A más infinito. De F de Z. Y más aún. Voy a intercambiar el orden de F y G. Porque eso sí se puede hacer. Porque es un producto de números reales. Tengo. X menos Z. F de Z. D de Z. Y bueno. Es simplemente un ejercicio de. Comparación visual. Ver que esta integral de aquí. No es otra cosa que. G. Convolución con F. Evaluado en X. Si se fijan. Tiene la misma forma esta integral. Que la de la definición. Solamente que con Y. En lugar de. Perdón. De con Z. En lugar de con Y. Pero al final de cuentas. Como el. El nombre de la variable. No afecta. Porque en sí. Esta función. Está con respecto a X. Entonces está bien. Y ahí está demostrado. Que la. Convolución es. Una propiedad. O una operación. Conmutativa. Mejor dicho. Ok. Entonces. Veamos una cosa. Si tan famosas son estas. Convoluciones en situaciones diferenciales. ¿Cuál sería la derivada. De una convolución en la pregunta. Entonces. Derivada. De una convolución. Entonces. Antes de lanzarnos. A decir. ¿Cuál es? Primero preguntémonos. ¿Cuándo puedo? Entonces. ¿Cuándo se puede calcular. La derivada. De una convolución? La respuesta es. Cuando por lo menos. Una de estas dos funciones. Tenga. Derivada. Si las dos. No tienen derivada. No se puede. Si solo una tiene. Se puede. Si las dos tienen. Mejor. También se puede. Ok. Entonces. Dadas. F y g. Funciones sobre r. Integrables. Y. Al menos. Una de las dos. Al menos. Al menos. De las dos. Derivable. O diferenciable. O mejor. Voy a escribir así. Al menos. Una de las dos. C1. Sobre r. O sea. Con primera derivada continua. Aunque creo que no. No hace falta. Que sea continuo. Déjeme revisar. Concretamente. Porque. Sí. Que sea continuo. Una de las dos. Tiene que ser una función. Con derivada. Primera derivada continua. Entonces. La derivada. Con respecto a x. De f. Existe. Donde. F de x. No es otra cosa. Que la convolución. De f con g. Y. A qué es igual. Es la siguiente pregunta. Ya sabemos. Cuando hay. Derivada de la convolución. Ahora. Lo siguiente es. A qué es igual. Y bueno. Aquí. Vamos a tener que tomar. Una dirección. Porque no podemos. Seguir trabajando. En la generalidad. Entonces. Si f. Es una función. De clase c1. Vamos a ver. Cuál sería la derivada. Entonces. La derivada de f. Con respecto a x. Sería la derivada. Con respecto a x. De la integral. Que define la convolución. Entonces. Aquí. En esta función específico. Como f. Es c1. Y toda la. Y cada miembro. De estos del integrando. Son. Integrables. Pues nosotros aquí. Podríamos colocar. O podríamos hacer. Que ingrese la derivada. De. De f. Con respecto a x. Entonces. Como sólo hay un lado. Donde tenemos derivada de x. Básicamente. Esto sería. F prima. Evaluado. En x menos y. Porque. Hacemos. La derivada de f. Por la derivada interna. Pero la derivada interna. Es solamente. Con respecto a x. Así que. Esto. Con respecto a x. Es 1. Por g de y. De y. Pero esto no es otra cosa. Que la convolución. De f prima. Con g. Ahora. ¿Qué pasa? Si fuese g. La función c1. Entonces. Y aquí no vamos a hacer. Toda la deducción. Simplemente. Entonces. La derivada de f. O sea. La derivada de la convolución. Sería igual a la. A la convolución de f. Con g prima. Ok. Y si las dos son diferenciables. Las dos son diferenciables. Entonces. Podemos escribir. La siguiente relación. Que la derivada de f. Convolución con g. Es igual a la convolución de f prima. Con g. Y al mismo tiempo. Es igual a la. A la convolución de f. Con g prima. Entonces. Recuerden. Básicamente. La derivada de una convolución. Es la convolución. De la función. Que tenga derivada. La que sea de las dos. Pero que tenga derivada. Con la función. Con la otra. Y si las dos. Tienen derivada. Entonces no importa. Deriva la que sea más fácil. De derivar. Ok. Entonces. Esa es la derivada. De una convolución. En otras palabras. La derivada. La derivada de una convolución. Es otra. Convolución. Ok. Y ahora. A lo que veníamos. ¿Cuál es la transformada. De una convolución? Transformada de Fourier. De una convolución. Entonces. Vamos a deducirla. Tenemos el chance. De deducirla. Entonces. Tenemos la convolución. La transformada. De la convolución. Que vamos a. Vamos a utilizar esta notación mejor. Porque es más cómodo. Entre más grande sea lo que hay que ponerle el gorrito. Pues es mejor usar la otra. Entonces. La transformada de la convolución. Esa es la convolución. Sería igual a la integral. De menos infinito. Más infinito. De la convolución. Por e a la menos i. K por x. Sin embargo. Esa convolución de ahí. Sabemos que trae implícita. Otra integral. Esa integral. Y. Esa integral es. De f. De. X. Menos y. Por g de y. Y. Tenemos la parte de la exponencial. Otra integral. Ustedes. Sé que el diferencial de y va primero. Porque ese diferencial sale de la convolución. Que está dentro de la otra integral. Sin embargo. Afortunadamente aquí. Si podemos hacer uso del intercambio de. De. De cómo se llaman. El del orden de integración. Entonces. Ustedes por. Dentro de lo que la clase. Respecta. No se preocupen por el orden de integración. En todo momento. Se va a evitar. Que cualquier cosa que hagan. Tenga. Tenga. Tengan ustedes que revisar. Si se puede hacer. El intercambio. De. Del orden de integración. Eso lo pueden. Y. Ustedes simplemente. Supongan que se puede hacer. Eso yo lo voy a cuidar. Pero. Sin embargo. Nunca está de más. Que usted se lo pregunte. Usted se lo pregunta. Y quiere profundizar en ello. Es mejor todavía. Pero. No es una preocupación. Que usted tiene que darle de. Y. Será que siempre puedo. Hacer este. El. Este cambio de. Del orden de integración. Ok. Entonces. Es sano preguntárselos. Pero. No se agobie por eso. No va a ser parte de la evaluación del curso. No se agobie por eso. Simplemente. Haga. Bien. Entonces. Hacemos el intercambio. En el orden de integración. Con respecto a los. A las integrales. Pues no se va a visualizar. En realidad. Porque tiene los mismos límites. Con respecto al integrando. Tampoco se va a visualizar. Pero pues aquí sí. Entonces. Fíjémonos en una cosa. Este G de Y. No depende. Puedo sacarlo yo. De la primera integral. Entonces. Voy a hacer algo así. Voy a agrupar aquí. Entre en este paréntesis. Lo que es solamente. De la integración. Con respecto a Y. Que es esto. F de X menos Y. La de menos Y. Bueno. Realmente. Solo sería esto. A ver. Ah no. Sí. Falta esta. Es que la integración que vamos a hacer. Es con respecto a X. Ahí está. De X. Saco el G de Y. Tengo el de Y. Ok. Entonces. Vamos a multiplicar por 1. Vamos a multiplicar por 1. Pero ese 1 va a verse de esta forma. E a la menos. E a la menos. Y a la menos IK por Y. Por E a la IK por Y. Entonces el que tiene menos. Lo voy a juntar con este. Y el que tiene. Signo positivo aquí. Lo voy a sacar de la integral. Y lo voy a juntar con el G de Y. 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 Que cuadre. En sí. Para que aquí sea menos Y. Entonces le estoy agregando el positivo. Ok. Error mío al inicio. No es el positivo el que voy a juntar con. El que voy a sacar. Si no es el negativo. El positivo lo voy a dejar dentro de esta integral. Entonces. Fuera de la integral me queda el G de Y. Y el. Negativo. Ahora aquí. En el siguiente paso. Vamos a necesitar hacer un cambio de variable. Vamos a hacer Z. Igual a X menos Y. Pero ahora Z. Va a ser igual a DX. Porque la integración es con respecto a X. Vale aclarar que dentro de esta integral. La Y permanece constante. Ok. Eso por un lado. Y la otra cosa es que el límite superior. Cuando X tiende a más infinito. Z va a ir a más infinito. Y cuando X tiende a menos infinito. Z va a ir a menos infinito. Entonces. Aquí nos va a quedar. Esta integral. integral. De esta otra. F de Z. E a la menos I. K Z. De Z. Y entonces. Y entonces. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta integral de A de acá adentro. Es bastante familiar. No es otra cosa que. La transformada de F. De hecho. Lo podemos escribir aquí. Es la integral de menos infinito. Más infinito. Lo que está entre paréntesis. Es la transformada de Fourier de F. Y el resto es G de Y. Por E a la menosita Y. De Y. Pero esto de aquí no depende de Y. Entonces lo puedo sacar de la. De la integral. Y nos queda la transformada de Y. Perdón. De F evaluada en K. Por la integral de menos infinito. Más infinito de. G de Y. Por E a la menos I. K por Y. Y esto termina siendo igual a. La transformada de F. Y esto de. Que quedó de la integral. Es la transformada de G. O sea que. La transformada de una convolución. Es igual al producto de transformadas. En conclusión. La transformada. De una convolución. Es igual a la. Al producto. De transformadas. Y bueno. Básicamente eso. Resume lo que queríamos hacer. Pero vamos a. Mencionar dos cosas más. Estas no las dedujimos inmediatamente. Pero. Si se puede llegar a construir. Que son verdaderas. Pero. Entonces. Si la transformada de una convolución. Es igual a un producto de transformadas. Entonces. La transformada inversa. De un producto de funciones. Es igual. A la convolución. De transformadas inversas. Ok. Entonces. Cuando usted tenga un producto. Que es igual a una transformada. Bueno. Y esto. No se los expliqué en la última clase. Pero bueno. Cuando no hemos hecho transformadas. Y nuestra variable es X. Decimos que estamos en el dominio real. Y cuando hacemos la transformada. Estamos en el dominio de Fourier. Es solamente para darle nombre a este X y K. Entonces. La transformada. De una convolución. En el dominio real. Es una multiplicación. En el dominio de Fourier. Y. La transformada inversa. De una multiplicación. En el dominio de Fourier. Es. La convolución. De transformadas inversas. En el dominio real. Básicamente. Esto por un lado. Y la otra. Es que esta convolución. Es una de las funciones interesantes. En las cuales. Nosotros tenemos que. La transformada. De un. De una convolución. A ver. Perdón. La transformada de un producto. Ya no transformada inversa. La transformada. De un producto. Evaluado en. En K. La transformada. Resulta ser igual. A uno sobre dos pi. Ok. A uno sobre dos pi. Por la convolución. Por la convolución. De las transformadas. Y evaluado en K. Ok. Este uno sobre dos pi. Es básicamente. Por la. La fórmula. Que. Del teorema que vimos ayer. Que en la que la transformada inversa. O. Básicamente que. Al aplicar dos veces la transformada. Aparecía este uno sobre dos pi. Pero. Además de eso. Tenemos aquí. La. Convolución de transformadas. Y la. Variable. Como tal. No tiene un signo negativo. Es simplemente. La variable K. Ok. Entonces. Tenemos. La transformada inversa. De un producto. Es la convolución. De transformadas inversas. Y la transformada. De un producto. Es uno sobre dos pi. Por la convolución. De transformadas. Entonces. Eso es. Lo. Concerniente a. Convoluciones. Y transformadas de Fourier. Ya en la siguiente clase. Vamos a ver. Unas. Cuantas propiedades. Que nos hacen falta. De la transformada de Fourier. Y ya en la siguiente clase. También. Vamos a empezar a resolver. Unos cuantos. Unas cuantas ecuaciones. Unas. Utilizando transformada de Fourier. Ok. Entonces. Por eso. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y pues. Que tengan una feliz tarde. Gracias Lee. Gracias Lee. Feliz tarde. Gracias Lee. Gracias. Igual Lee. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. 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 Gracias.